Bienvenido a este tutorial. Hoy te tengo nuevos consejos para que empieces a divertirte y apostar en tu deporte favorito. La gente que disfruta jugar, ver o apostar en el tenis sabe que es un deporte que las sorpresas no se dan con tanta frecuencia y es difícil tener un sistema ganador. Sin embargo, hoy te voy a explicar sobre eso para que tratemos de ganar juntos. ¿Estás listo? En un video previo te hablé sobre las opciones más sencillas, ganador del juego, altas, bajas y apuestas futuras al comienzo de cualquier torneo. Ahora toca hablar sobre otras proposiciones que podrían llevar tus conocimientos en el deporte blanco a un plano superior y que lo relaciones con las apuestas que hagas para ganar constantemente. Ir más allá de lo habitual en apuestas de tenis implica que consideres opciones como cuántos games o sets ganará cada jugador, cuál será el resultado final en cuanto a sets o cuál será el resultado final con un handicap de games por set o para el partido completo. También una vez que ha comenzado el juego existe una serie diversa de apuestas en vivo que puedes ir realizando según lo que aprecias en la cancha. Desde quién ganará el siguiente juego hasta cuántos juegos se jugarán en cada set. Las opciones de apostar mientras se desarrolla el encuentro en los books de caliente no deberían ser ignoradas si pretendes ganar en este deporte. Gracias por seguir este vídeo, ahora ven con nosotros, apuesta a tu deporte favorito y pasa un momento verdaderamente divertido. Yo soy Ari Dugarte y nos vemos en el próximo tutorial. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de todo el contenido especial que tenemos para ti.